¡Canto Andino Internacional presenta con su belleza, su encanto, desde Guánuco a la deslizan tían, recorriendo todo el Perú señores! ¡Eso! ¡Y esto es una gran, gran, primicia! ¡Con amor, con cariño y sentimiento! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Y las chelas arriba! ¡Salud, salud! ¡Y las botellas arriba! ¡Eso! ¡Oh, chay! ¡Vuélvete! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Y ahora escúchalo! ¡Dice! Cervecita ando tomado, por tu culpa ando perdida, perdida ante la cabeza, Al saber que tú me engañabas, al saber que tú me engañabas ¡Eres falso amor, mentiroso! Decías que tú me engañabas, como tonta te creía, sin saber que tú me engañabas ¡Eso! ¡Eso! ¡Y lo baila el Perú, señores! ¡La costa, sierra y selva! ¡Lo aclaman y lo piden! ¡Eso! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Y las telas arriba! ¡Salud, salud! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Ahora! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Siempre viste caprichoso, orgulloso, verballybabyoso! ¡Me dejabas tú llorando! ¿Cuando más te necesitaba? ¿Cuando más te necesitaba? Sentimiento Yo puedo olvidarte, yo puedo dejarte Ya no me interesas, sigue tu camino Yo puedo olvidarte, yo puedo dejarte Ya no me interesas, sigue tu camino ¡Arriba, huánuco, señores! ¡Lauri, cocherrondos! ¡Lo bailan, lo gozan! ¡Así, qué bonito, qué sabroso! Y saludamos para el alcalde Gide Falcón Sánchez ¡Ey, sigue, 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 sigue! Bailando, bailando, gozando, gozando ¡Eso! ¡Dale, que dale! ¡Así, así, así! ¡Vamos, el licencián! ¡Huánuco, huánuco! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos, vamos, vamos con alas! ¡Dale! ¡Y cómo se baila en tu tierra, huánuco, la oricocha! ¡Sa, sa, sapasqueadito! ¡Sa, sa, sapasqueadito! ¡Sa, sa, sapasqueadito! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Y hace pasito para bailar Y hace pasito para gozar Y hace pasito para bailar ¡Sí, sigue, sigue, sigue! Bailando, bailando, bailando Gozando, gozando, gozando ¡Lo baila el Perú, señores! ¡Con cariño! ¡Para ti, Perú!